Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes no hacías y siempre era yo ¿Quién te pedía que no? Desde ese día en que te abandoné Juras te volverías por mí Ya no quería y no volviste más Hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos, atiéndeme Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré Y no lo pude ver Bueno, el tiempo pasa y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está naciendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí Tan solo un pasatiempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llama soy yo? Es que mi cálculo falló Inmensamente mío No te olvidé hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Tú vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón